Salsa, que bien que baila la salsa Al verla bailando Salsa, me vuelvo loco de amor Salsa, tú eres terrible Salsa, morena que baila Salsa, tu boca quiero besar Eres linda y orgullosa Y en tu juego peligrosa Pero ese cuerpo que tiene fuego Siente que goza al bailar Salsa, que bien que baila la salsa Al verla bailando Salsa, me vuelvo loco de amor Salsa, pasión que nace con Salsa Morena de amor y Salsa Bailando quiero gozar Así, azúcar Para ti, mi amor Salsa, que bien que baila la salsa Al verla bailando Salsa, me vuelvo loco de amor Salsa, pasión que nace con Salsa Salsa, pasión que nace con Salsa Salsa, al verla bailando Salsa, me vuelvo loco de amor Salsa, tú eres terrible Salsa, morena que baila Salsa, tu boca quiero besar Bailando, bailando Así, a gozar Salsa, que bien que baila la salsa Salsa, que bien que baila la salsa Bailando Salsa, te conocí Bailando salsa me enamoré Bailando salsa 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 3, 4, 5, 6, 7, 8. La segunda parte es 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La segunda parte es 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 6, 7. 8. 4, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7. y 3 3 4 6 7 4 4 5 4 5 6 6 7 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18